Mi rumba que te mando Mi rumba que te mando Mambo que te mando pa' allá Me suenen los saxofones Me suene el trombón de vara Con las trompetas en fan Mi rumba que te mando Mi rumba que te mando Mambo que te mando pa' allá Me suene la trombadora Me suene el bajo y el piano Para que puedan gozar Que se separen los saxofones Y las trompetas que suenen fan Mambo que te mando pa' allá Mambo que te mando pa' allá Ven y baja mi mambo que no va a fallar Mambo que te mando pa' allá Mambo, mambo, mi mambo, mambo, mambo Mambo que te mando pa' allá Con sentimiento y mucho cariño Mambo que te mando pa' allá Yo se lo dedico a usted Mambo que te mando pa' allá Mambo, mambo que rico es Mambo que te mando pa' allá Mambo, mambo, mambo Mambo que te mando pa' allá Mambo, mambo Música 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 Paseando por la Alameda en una tarde de sol, sin la menor intención encontré una discusión. Música Una chica me miraba con mucha admiración, el novio se nos sentaba llamándole la atención. A mí me dicen muñecón, a mí me dicen muñecón, porque yo soy bien sabroso, porque yo soy bien sabroso. Música Sonia Música Música Sonia, busco otro modo, tú sabes que estoy en todo. Música Sonia, busco otro modo, tú sabes que estoy en todo. Tú te fuiste de mi vida, creyendo causarme un mal, pero si no estás en nada, ¿cómo me vas a engañar, Sonia? Música 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 Tú sabes que estoy en todo. Tú sabes que estoy en todo. Música Música Si la amargura invade tu alma, si te lastima algún desagor, cuando tú sientas pena sin calma, cuando al vivir no encuentres razón. Música No le hagas caso y échale a un lado, si te pretendo alguna canción, canta mi hermano, canta, que así mitigarás tu dolor. Música Canta mi hermano, canta, que así mitigarás tu dolor. Música 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 Si la amargura invade tu alma, si te lastima algún desagor, cuando tú sientas pena sin calma, cuando al vivir no encuentres razón. Oye, hagas caso y échale a un lado, interpretando alguna canción, canta mi hermano, canta, que así mitigarás tu dolor. Música Canta mi hermano, canta, que así mitigarás tu dolor. Música Música Porque cantando Música 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 Yo confuse esta guajina y la escribí para ti Yo confuse esta guajina y la escribí para ti Al canto compre en ti y mi corazón te invita Por eso en mi versación yo te entregaré mi vida Ven dame tu corazón que yo te daré mi alma Sin ti ya no tengo calma ven conmigo a vivo y yo Te espero allá en el guajillo brinda y perfumada flor Guajira dame tu amor que yo te daré mi vida Linda guajira, guajira venga a mí Linda guajira, guajira ven a mí Ven, ven guajirita, ven Ven conmigo a vivo y yo Ven, ven guajirita, ven oye mami Ven, ven, ven conmigo a vivo y yo En la guerra de guerrillas pasé por mucha batalla Y entre bomba y molotón el pello se le coló Muchos me quisieron ver rodándome por el suelo Y hoy solo queda el consuelo de ver al rey Durriculveros 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 En la guerra de guerrillas pasé por mucha batalla Me tiraron con pistola Me tiraron con metralla Durriculveros 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 Esa gente que se pasa comentando Que se acuerdan que la lengua Es el castigo del cuerpo A todas mis amistades También a la gran monchada Un saludo para todos Que el bello, el bello nunca se acaba Durricurbero 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 Olé, olé, olada Un huevo te daré Con el ritmo de esa pereza Ese ritmo, cosa buena Ese ritmo de esa pereza Un huevo te daré Con el ritmo de esa pereza Un huevo te daré ¡Gracias! Tienes algo en tu mirar que me fascina Tienes algo en tu mirar que me embeleza Y por eso siento celos cuando miras Porque tú engañas con esa miradita nena Porque tú engañas con esa miradita nena Si yo pudiera te robaría esa sonrisa Y esos ojitos que tienes tú de enamorada Siento celos de tus ojos cuando miras Pues yo solito quiero ser dueño de tu mirada Pues yo solito quiero ser dueño de tu mirada Si pudiera te cambiaría esa manera La manera de mirar esa que tienes Para que a mí solamente tú me dieras Tu miradita como señal de que me quieres Tu miradita como señal de que me quieres Ni tan solo una guiñadita ni siquiera Que demuestre la diferencia en tus quereres Una señal de amor que me dijera Que tus ojitos nunca me engañan porque me quieres Que tus ojitos nunca me engañan porque me quieres ¡Venga! 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 ¿Cómo se menea? ¿Qué tal corrachera? Que Dios me la guarde, ay cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? ¿Qué tal corrachera? Que Dios me la guarde, ¿qué es lo que te dijo que yo no venía? ¿Qué fue que te dijo que yo no venía? ¿Por qué no tenía un sendero fijo? Porque no tenía un sendero fijo, ay cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? ¿Qué tal corrachera? Que Dios me la guarde, ay cuerpo cobarde, ¿cómo se menea? ¿Qué tal corrachera? Que Dios me la guarde, hombre parrandero no debe morirse, hombre parrandero no debe morirse, debe divertirse con sus compañeros, debe divertirse con sus compañeros. Mira cómo se menea, cuerpo cobarde, ¿cómo se balancea? Cuerpo cobarde, ¿no encuentras el sendero fijo? Cuerpo cobarde, yo te lo aseguro pico, cuerpo cobarde. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Espero que a todos los bailadores del Broguila 110 Le traigo un ritmo sabroso Un ritmo maravilloso que sé que les va a gustar Rumbero, rumbero, rumbero Rumbero, aquí va mi rumba Rumbero para gozar Saca los muertos, rumbero La rumba va a comenzar ¡Saca los muertos, rumbero! La rumba va a comenzar Saca los muertos, rumbero La rumba va a comenzar Si es que la rumba me está llamando La rumba buena para el solar Saca los muertos, rumbero La rumba va a comenzar Sé que la rumba va a comenzar La rumba buena para gozar Saca los muertos, rumbero La rumba va a comenzar Saca los muertos, rumbero, rumbero Saca los muertos, rumbero Saca los muertos, rumbero, 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 rumbero Saca los muertos, rumbero, 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 rumbero Saca los muertos, rumbero, rumbero, rumbero Saca los muertos, rumbero, 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 rumbero Saca los muertos, rumbero, 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 rumbero Todo el mundo te canta a ti Bella Isla del Encanto Y ahora me toca a mí Porque yo te quiero tanto Yo donde nací, me canto a San Dulce Santo ¿De dónde viene la bomba? Plena rumba pa' los bravos ¿De dónde viene la bomba? Plena rumba pa' los bravos ¿De dónde viene la bomba? Plena rumba pa' los bravos De San Dulce a la 22, rumba pa' los bravos Es que la bomba, la bomba allí nació, rumba pa' los bravos Yo sé que la rumba de la baña ya salió, rumba pa' los bravos Los negros en San Dulce la tocan de acá Y ya palmeras también tocan su rumba Caliente, caliente mi rumba para mi gente Desde San Dulce para Payamón Se venda plena rumba pa' Nueva York Lumba pa' los bravos Y ya palmeras también tocan su rumba Y ya palmeras también tocan su rumba Pero no nos name' ella Celaá muchas hijas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!